Buenos días, el día de hoy vamos a estar grabando un video acerca de cómo firmar de forma digital un documento en PDF. El primer punto pues será algún archivo que tengamos en formato de Word, Excel, PowerPoint, convertirlo a PDF para poder establecer una firma o algún otro tipo de documento. En este caso vamos a utilizar lo que es un formato de Excel. En esta parte tenemos lo que es el archivo, una plantilla que nosotros necesitamos que la firmen dos personas. Lo voy a abrir y de igual manera posteriormente lo vamos a subir a OneDrive de Office 365. Para que desde ahí lo podamos compartir o enviar de igual manera por correo electrónico que lo tenemos acá de este lado por Outlook. Entonces tomando en cuenta esta parte pues vamos a esperar a que se abra el archivo. Por lo pronto en lo que se abra el archivo en nuestro celular, bueno yo lo tengo conectado aquí a la computadora. Vamos a descargar una aplicación en Play Store, vamos a ir a lo que es Play Store, aquí ya se abrió nuestro archivo, ahí se puede dar cuenta que tenemos las dos firmas. Y aquí tenemos lo que es Play Store. Voy a abrir Play Store y la aplicación que voy a descargar se llama Simply. Entonces lo que voy a hacer yo aquí, voy a escribir sí, es firma en inglés. Y aquí se llama firma digital manuscritos en PDF. Le doy clic y le doy posteriormente en instalar. Le doy en instalar. Y esperamos a que se instale. Si se dan cuenta es gratuita y pesa 13.22 MB. Es muy ligera, no te va a ocupar demasiado espacio en tu teléfono. Y listo, ya quedó, aquí está mi, este, mi, ya está instalado. Aquí aparece, si se dan cuenta, esta parte, ahí está. Esa es la aplicación Simply. Antes de abrirla, pues sabemos que en esta parte necesitamos una firma. Le doy a suprimir y aquí también le voy a dar suprimir. Y voy a agregar, voy a hacer en este espacio, es importante que quede suficiente, dado que aquí va a ir la firma. De cada uno de nosotros, como docentes y como coordinador académico. En su caso de otras personas, pues, dependerá del documento, ¿no? Vamos a ir a la parte de imprimir. En este caso, vamos a imprimir en lo que es en formato PDF. Recordando que nosotros, quizás tengamos conectadas varias impresoras o una impresora a nuestra computadora. Aquí en donde dice impresora, se van a encontrar todas las opciones de cada una de las impresoras. Si se pueden dar cuenta, pues, hay bastantes, pero la que mejor funciona es Microsoft Print to PDF. La selecciono y configuro o ajustar hoja en una página. En esta parte, en la última parte, siempre dice sin escalado. Vamos a poner ajustar hoja en una página para que aparezca de esta manera. Le voy a dar imprimir. En este caso, lo que va a hacer es convertir al archivo que tengo actualmente en PDF. Lógicamente, yo tengo que tener una carpeta donde guardarlos. Voy a poner que se llame calificaciones. Para que no estén los calificaciones. Con firma digital. Vamos a ver que ahí van a estar todos. Podrían estar. Y le voy a poner un nombre al archivo. Sabemos que el archivo debe tener, pues, lo que es grupo, materia y docente. Así lo van a guardar. En este caso es derecho constitucional y iniciativo. Le voy a dar a guardar. Le voy a guardar. Y en este momento, pues, se está ya guardando el archivo en mis documentos. Voy a buscar la carpeta que acabo de crear. Se llama firma digital. Calificaciones con firma digital. Aquí está. Y de esta manera, pues, ya, como pueden observar, yo ya tengo el archivo en formato PDF. Es decir, grupo materia docente. Abro en mi archivo para ver si efectivamente está correcto y no tenemos ningún inconveniente. Como podemos observar, pues, lógicamente debe ir cargado con calificaciones y todo. Ahí están los espacios. Todo está correcto. Ahora que ya lo tengo convertido en PDF, tengo que ir al Internet, a Office 365 y aquí en OneDrive. En OneDrive, pues, ustedes van a crear una carpeta en el lugar que ustedes necesiten para poder guardar esta información. Por lo pronto, pues, yo voy a crear una carpeta ya existente. En este caso, yo me voy a ir aquí a 20.02, por ejemplo, que estamos en el segundo ciclo escolar, el segundo cuatrimestre. Y en esta parte voy a generar una carpeta, de igual forma que se llame calificaciones con firma digital, por ejemplo. Voy a dar crear. Listo. Aquí ya tenemos calificaciones con firma digital, acceso a esta carpeta. Y simplemente abro mi carpeta que tengo en mi computador, en mis documentos, tomo el archivo y lo arrastro. Como pueden observar, simplemente arrastro con el clic izquierdo del ratón, arrastro y suelto. Para que sea más fácil, ¿no? Esperamos acá que se cargue el archivo. Ya se está cargando. Y en este momento, pues, ya tengo lo que es grupo, materia y docente. Ya tengo mi archivo convertido a PDF y subido. Ahora sí, tengo que ir a mi teléfono celular. Recuerden que deben tener instalada también la aplicación de OneDrive en su teléfono celular. Para que sea más fácil, como está aquí. Igual pueden ir a Play Store y ahí descargarlo. ¿Vale? Entonces, voy a abrir la aplicación de Simpli. Le voy a dar lo que permitir, en este caso, para que pueda acceder a la información. Y nos va a aparecer de esta manera la aplicación. Si podemos leer, dice, cargue un PDF para firmar o pulse en esta área para abrir un nuevo documento. Vamos a pulsar con nuestro dedo aquí en esta área. Y me va a permitir acceder a toda la información, ya sea del celular o, en su caso, de OneDrive. Como lo pueden observar aquí. Yo ya tengo OneDrive. Lo selecciono. Pero también puede ser desde su teléfono, no hay ningún problema. Pueden ser en los archivos, en los teléfonos, en las descargas, etc. En mi caso, yo tengo configurado OneDrive. Voy a seleccionar la opción Archivos. Ahí se van a encontrar todas las carpetas. Que es la carpeta de INTE-02. Y hay una que se llama Calificaciones Digitales, que acabo de crear. Y aquí está, si pueden observar, voy a mover un poco la pantalla de teléfono. Es el mismo archivo, ¿no? Ya se cargó. Y es muy sencillo de esta manera trabajar. Para no estar enviando correos, para... Y además se actualiza de manera... En tiempo real. Es decir, cualquier cambio que yo haga aquí en el teléfono, se actualiza aquí también en la red o en mi computador. Voy a abrir el archivo. Con la aplicación me lo va a mostrar de esta manera. Yo puedo hacer un acercamiento al área de firmas. En este caso, al área de docente. Aquí están. Así. Y en este momento, en la parte superior, aquí se encuentra un lapicito. Aquí lo estoy señalando. Se dice firmar PDF. Le doy clic ahí con mi dedo. Y me va a aparecer este cuadro. En la parte inferior, podemos tener este... Tenemos una flecha como en diagonal. Esa me permite mover o hacer más grande el espacio de la firma. Igual, lo que es en la parte superior, se encuentra como una cruz con flechas. Esa me va a permitir mover al lugar que yo decida. En mi área de firma. Lo único que tengo que hacer es adaptarla al espacio correspondiente de la firma. Como lo pueden observar ahí en la pantalla. Y ya que lo adapté al espacio. Desde la esquina inferior derecha. Igual, con el botón negro, con las flechas de la parte superior. Simplemente en el área gris, doy un clic. O presiono con mi dedo. Y se va a hacer un espacio específico de la firma digital. Y se firme a continuación. Es similar a los bancos. Con mi dedo. Va a funcionar como pluma. Le voy a firmar. Supongamos que sea mi firma. Ahí está. Y en este caso. En esta parte. En la parte. De arriba. Pueden observar este icono. Que es aceptar. Que es una hoja en blanco con una palomita. Le voy a dar ahí. Con el dedo. Le voy a dar aceptar. Y automáticamente. Se pasa la firma. Al documento. En ese momento. Ya está firmado mi documento. Lógicamente. Debe estar cargado con todas las calificaciones. Debe estar cargado. Ya debe estar todo listo. Y lógicamente. Cuando usted se lo regrese. Una coordinadora académica. El coordinador académico. Va a ser exactamente. El mismo proceso. Es decir. Vamos a dar clic en el lapicito. Me va a aparecer. Lo que es. El área de firma. Perdón. Bueno. En este caso. Por ejemplo. Si me equivoco. Como en este caso. Por ejemplo. Aquí. Si le doy clic aquí. Yo sé que esa área de firma no es la suficiente. Damos clic aquí en este tachecito. Aquí. En este tache. Que es cancelar. Le doy clic. Y vuelvo a seleccionar el lapicito. Arrastro. Y acomodo el área de firma. A donde yo necesito. Le doy clic. Y voy a firmar. Voy a firmar. La firma de. Por fin. Así. Supongamos que sea así la firma. Le doy aceptar. Y listo. Ahí está. Si se pueden dar cuenta. En este momento. Esta. Esta plantilla. Pues ya contiene las dos firmas. Ya tendría. Por supuesto. Todas las calificaciones. Y ya sería. Apta. Para poder ser. Enviada. Con las firmas. Lo vamos a enviar. En esta parte. Le voy a dar. En más opciones. Le voy a poner la opción. Enviar. PDFA. Y voy a poner. Whatsapp. En este caso. Yo voy a seleccionar. A la coronadora. Margarita. Voy a poner. Enviar. Y si se dan cuenta. Ya. Tiene el archivo. Le voy a abrir el archivo. Con. La aplicación. De PDF. Y se pueden dar cuenta. Pues ya. La coronadora. Lo va a recibir. De esta manera. Es decir. Ya va a tener. Las firmas. De los docentes. Correspondientes. Y pues. Ella ya va a poder. Guardarlo. De la manera adecuada. Entonces. De esta manera. Es como. Se puede firmar. Un documento. PDF. De forma digital. Y si se dan cuenta. Queda limpia la firma. Y además. El docente. Tiene la seguridad. De que él. Está firmando. El documento. Y no está siendo ocupado. Una imagen. Para copiar. De esta manera. Terminamos el video tutorial. Espero les desea. De utilidad. Buen día. Y nos vemos. En el siguiente video.